La lluvia refresca, bueno. Así es, aunque también un poquito de solecito, ¿no? Ojalá así se refrescaran los partidos políticos. Ay, eso está muy complicado, Sergio. ¿Ya viste qué pasó con Laura Fernández? Pues en último momento renuncia al verde para irse con el PRD. ¿Cómo ves? O sea, priista, verde, ecologista, de que de ecologista no tiene nada. Pues sí, y ahora perredista. Pues ella inició su carrera política en el 99 en el trienio de Magalia Chas, o sea, como directora de la Secretaría de Turismo y de Relaciones Públicas. Y ocupó varios puestos públicos gracias al PRI. Fue Secretaría de Turismo de Unión Estatal también. En el 2016, cuando da un cambio. Ya se va al verde y se hace presidenta municipal de Puerto Morelos. Un municipio recién creado, o sea, es la primera presidenta. La primera presidenta y se reelige en el 2019. En el 2019, 2022 y ahora, perdón. 2019, 2019. 2021. 2019, 2021. 2019, 2021. 2016 elige, se convierte en el municipio de Puerto Morelos al 2018. 2018 hay reelecciones, es 2021. 2021 hay votaciones y ahora como diputada. Como diputada federal. Y de pronto, da el cambio hacia el pasado fin de semana. A, o sea, a gobernadora de Quintana Roo, o sea, con todo el adeudo que dejó en el municipio de Puerto Morelos, una cantidad de 200 millones de pesos aproximadamente, en concesiones de luminarias y alumbrado público, que además le da a su esposo, a la empresa de su esposo. Bueno, imagínate, pero aparte, ella está marcada, fíjate que está marcada con un evento que sucedió hace muchos años en Cancún, con un pedófilo, Sucar Curi, que estoy muy involucrado, que también estuvo muy mencionada ella. Puerto Morelos lo deja endeudadísimo, la gente de Puerto Morelos no la aprecia, o sea, destruyó el parque central que era la insignia de los puertomorelenses. Y tampoco tiene buenas relaciones con la actual presidenta Blanca Merari. También. O sea, está peleada con medio mundo y se postula como candidata. Quiere ser la candidata, por ello van a hacer una encuesta el fin de semana que está próximo, para ver a quién lanza la alianza PAN-PRD con Frensa por Quintana Roo. Pero ya se siente el movimiento de Laura Fernández, hay renuncias en el PRI. Hay renuncias, Treviño, Jorge Rodríguez. Pues es que ya el PRI está dando patadas de ahogado, entonces pues están buscando a dónde moverse estos dirigentes, ¿no? Y Laura Fernández con una buena cama leónica se está moviendo con los partidos políticos y se está llevando a los amigos. Así es. Y me pregunto, ¿será que esta mujer pueda gobernar Quintana Roo? Esta es la mujer, esta es la mujer que queremos como gobernadora de Quintana Roo. No, sin duda alguna. Laura Fernández no la conoce nadie más que en Cancún y Puerto Morelos. Yo no creo que la conozcan en la zona maya. Y si la conocen no tendrán buenas referencias de ella. Es eso. Ojalá que los partidos se elijan bien y luego los ciudadanos. Sobre todo los ciudadanos, ¿no? Que de ellos depende, o sea, de nosotros depende quién queda y quién no. Ya la otra semana seguramente estaremos hablando de los candidatos que ya quedan en las alianzas. Ya veremos cómo le va a esta encuesta que van a hacer el fin de semana entre Palazuelos, Mayul y Laura. Yo creo que es más conocido Palazuelos. Pues. Por mucho. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar cómo se mueven los hilos y la telaraña. La telaraña. Cómo se va tejiendo. El manejo aquí subterráneo que hacen las políticas. Así es, así es. A mí me deja escuchar el contrapunto de noticias, Verónica Núñez. Y Sergio Masté. No deje de seguirnos en nuestras diversas redes sociales. Nos vemos.